Ser Podcast Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos toda la redacción de Deportes para contaros lo que está dando de sí este lunes 16 de agosto, un día en el que el presidente del Barça, Joan Laporta, ha querido explicar con todo lujo de detalles cuál es la situación económica del Club Azulgrana. Es una situación preocupante y con una deuda de cuatro cifras. 1.350 millones, más o menos desglosadas, son 673 millones de deuda bancaria, 389 con jugadores, ya bien sea compromisos adquiridos por signing fees, terminación de contratos, más los salarios diferidos, esto más otras situaciones, están en este 1.350. 1.350 millones de euros es la deuda que tiene ahora mismo el FC Barcelona, con unas pérdidas de 481 millones. Joan Laporta ha querido comparecer ante la prensa para contestar también punto por punto a la carta del expresidente Bartomeu y afirmar que solo contenía mentiras fruto de la desesperación. A pesar de los números, hay cierto optimismo en Can Barça tras la victoria anoche en Liga sobre la Real Sociedad. En el Real Madrid, la actualidad pasa por dos nombres. Thibaut Courtois, renovado hasta 2026. Y sobre todo, Kylian Mbappé, que hoy se reunía con la cúpula del Paris Saint-Germain. Y como os estamos contando aquí en la SER, el futbolista sigue firme en su decisión de no renovar y, si puede ser, marcharse este mismo verano rumbo al Real Madrid. El equipo blanco es a esta hora el primer líder de la Liga. Todo depende de lo que suceda en los dos partidos del lunes. El primero está ya en marcha, desde las 8 en el Estadio de la Cerámica, es el Villarreal-Granada. Xavi Sidro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Sonia? Muy buenas. Pues estamos ahora mismo en el parón para la hidratación. Minuto 31 de partido. Sigue el empate a cero en el marcador, aunque el dominador del encuentro está siendo el Villarreal. Las ocasiones más claras las ha tenido el submarino en las botas de Jeremy Pino y de Bulay Día. El Granada le ha hecho el pasillo al Villarreal como campeón de la Europa League. Se ha entregado ese trofeo a la afición de momento. Estamos, insisto, 32 y a primera parte Estadio de la Cerámica, Villarreal 0-Granada 0. Y para las 10 el último partido de la jornada en primera, el que va a enfrentar al Elche y al Athletic Club de Bilbao. En juego también tenemos un partido en segunda, Málaga-Mirandés en la Rosaleda. Justo Rodríguez, hola. Hola, buenas tardes Sonia. También parón para los jugadores, podan beber un poquito de agua. Sigue el 0-0, minuto 32 de la primera parte. Málaga 0, Mirandés 0, pero con un Málaga superior. Ha tenido varias ocasiones, una sobre todo del chaval Kevin, un jugador malagueño por la izquierda que está haciendo un traje a su lateral. Un disparo en el larguero, pero todavía no se ha movido el marcador. Sigue ese 0-0, 32 en la Rosaleda con público. 7.000 espectadores, Málaga 0, Mirandés 0. Y en segunda también queda un partido pendiente. Va a terminar la jornada con el choque de las 10 entre Cartagena y Almería. Fuera del fútbol, Maverick-Viñales es ya nuevo piloto de Aprilia a partir del próximo Mundial. El piloto español no pudo participar este domingo en el Gran Premio de Austria al ser sancionado por su propia escudería. Además, dentro de ocho días comienzan en Tokio los Juegos Paralímpicos y hoy se ha hecho oficial lo que era un secreto a voces. Las competiciones también serán sin público. Como en los Olímpicos, las gradas volverán a estar vacías. Y en ciclismo, tercera etapa de la vuelta y primer final en alto con victoria y liderato para el estonio Taramae. Borja Cuadrado, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sonia. Victoria, sí, para Taramae, un veterano de 34 años que ya ganó una etapa de la vuelta hace 10 años. Lo hizo en la Farrapone y que además ha conseguido ese mailloto rojo desbancando a Primoz Roglic en esa primera llegada en alto. Pocos ataques entre los favoritos. Lo más destacado que Richard Carapaz, el actual que en Rikmas, ha sacado 3 segundos al resto de favoritos. Hacía mucho frío en la cumbre inédita en la vuelta de Picón Blanco. Por lo tanto, nuevo líder, Reyn Taramae. Gracias, Borja. Vamos al lío. Comenzamos ya. Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa. Deje tu mensaje. Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-4825. Buenos días, Cadena Ser. Sinceramente, es que no me puedo creer qué manera de vender humo todo el mundo con respecto al fichaje de Mbappé por el Real Madrid. Todo el mundo sabe, todo el mundo, por mucho que se intente dar la vuelta al hilo de la madeja, que Mbappé esta temporada no va a venir al Real Madrid. Y dependiendo de si el PSG gana la Champions, seguirá o no seguirá, si se queda contento en el PSG. Pero que esta temporada viene al Madrid, todo el mundo sabe que es mentira. Un poquito de por favor para los periodistas. El WhatsApp de Hora 25 Deportes. 689-49-4825. Exprésate. Ahora hablamos de Mbappé, que tenemos noticias con Javier Arraez, pero primero Barcelona. Porque el Barça está jugando un partido más que importante en el terreno económico. El presidente Laporta ha querido comparecer hoy para explicar cuál es exactamente la situación financiera del club y contestar a las acusaciones en forma de carta que el expresidente José María Bertomeu habría escrito en su carta el pasado viernes. ¿Ha estado convincente Laporta? ¿Qué ha dicho el presidente Barcelona? Jordi Martí, buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. Las cifras son convincentes, son duras. La deuda, según Laporta, a día de hoy, 1.350 millones y unas pérdidas de casi 500. Es economía doméstica. Si tus ingresos son 631 y tus gastos 1.136 millones, pues el resto son pérdidas. De forma que, Bartomeu, ha dicho Laporta, ha hecho un engaño masivo y sistemático. Escúchale. Lo que quiero es matizar los puntos, porque no quiero que continúe instalada en el club esa máxima que dice que si repites mucho una mentira se acaba convirtiendo en una verdad, que ha sido una máxima que estaba instalada en el club, una forma de gestionar que no es la correcta, porque es un engaño sistemático a los socios. Porque es un engaño sistemático a los socios. Engaño sistemático y masivo a los socios. Laporta ha dicho, ha insistido que en estas condiciones, Sonia, Messi no cabía. Han sido dos horas, dos horas, las empleadas por Laporta para atizar a Bartomeu con respuesta récord de casi 30 minutos para rebatir, como tú decías, punto por punto la carta de Bartomeu, donde el expresidente del Barça denunciaba la inacción de Laporta. Es cierto que era para rebatir las acusaciones del expresidente Bartomeu, pero en cualquier caso, gracias Jordi, se agradece que el presidente del FC Barcelona comparezca ante los medios sin límite de preguntas y, sobre todo, sin límite de tiempo. Un tema importante ahora mismo en el Club Azulgrana es la rebaja de sueldo de la plantilla, un asunto que, a ojos de la afición, está dejando a jugadores buenos y jugadores menos buenos. Y, claro, hay algún futbolista que esto no lo tolera y, con razón, Adrián Alvés, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Sonia, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, sobre este tema, hoy ha reconocido Laporta que, cuando se lo plantearon a los futbolistas, reaccionaron con sorpresa. Ha insinuado que, al principio, no les hizo mucha gracia el plantear otra rebaja salarial, pero, según el presidente, todos han entendido la situación y han acabado mostrando buena predisposición. Se habla con los capitanes, pero ha dejado claro Laporta que la rebaja se aplicará a todos los jugadores. Con algunos, como Piqué, el acuerdo ya se ha cerrado y, ahora, los siguientes serán Busquets, Sergi Roberto y Jordi Alba, que ayer quiso salir a hablar muy molesto por las mentiras que, según él, se han contado, asegurando que no quería bajarse el sueldo. El caso es que Laporta ha dicho que las conversaciones van muy bien. Desde el entorno de los jugadores se admite buena sintonía y que el acuerdo está cerca y los futbolistas aceptarán rebajarse parte del sueldo y diferir algunos pagos que cobrarán más adelante. Piqué y Jordi Alba hablaron tras el debut liguero del Barça, en el que hubo gritos a favor de Leo Messi, pero también, Adrià, una victoria bastante esperanzadora para el Barça. Sí, es verdad que el equipo dejó buenas sensaciones en este primer día de la etapa post-Leo Messi. Había mucha expectación para ver cuál sería la reacción del Barça y cómo jugaría sin el argentino. Y lo cierto es que muchos jugadores dieron un paso al frente y se vio a un Barça que, sobre todo en la primera parte, mordió, movió rápido el balón y fue efectivo en los últimos metros. Brightweight se reivindicó con dos goles y una asistencia. Destacó Eric García y brilló Memphis Depay en su debut en el Camp Nou, levantando al público con varias jugadas y siendo determinante, aunque no marcó. Pero le dio la asistencia del primer gol a Piqué como para agradecerle, de alguna forma, su gesto rebajándose el sueldo que permitió que se inscribiera al holandés. Todo esto en un Camp Nou con público que coreó el nombre de Messi en la primera parte y en la segunda, aunque un sector de la afición pitó y animó al Barça para intentar, de alguna forma, también pasar página ya del adiós del mejor jugador del mundo. Gracias, Adrià. Falta de lo que suceda en los dos partidos del lunes. El Real Madrid es el primer líder de la Liga tras esa victoria a domicilio el sábado contra el Alavés. Y hoy, Javier Herraez, con noticia en forma de renovación. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sonia. Pues es Tibú Courtois, que ha renovado hasta el año 2026 el cancerbero belga, que, por cierto, el pasado sábado, en el primer partido de Liga frente al Alavés, cumplió su partido número 100 con el Real Madrid. Ha renovado hoy su contrato, lo ha firmado. Y Tibú Courtois, que se lo ha ganado, se lo ha ganado en la cancha, ha renovado su contrato hasta el año 2026 como portero del Real Madrid. Además, Javi, hoy mirando a París, donde se esperaba una reunión entre Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain, de la que estaba muy, muy, muy pendiente el Real Madrid. Sí, bueno, pues los pasos son así, despacito, pero es la idea que tiene el futbolista y la que tiene el Real Madrid. El jugador no ha renovado por el equipo parisino. Le han presentado tres ofertas en los últimos diez meses. El jugador quiere jugar en el Madrid. ¿Cuándo? Lo dirá el PSG, porque evidentemente tiene un contrato con el futbolista hasta el año 2022, pero él va a intentar venirse antes. El Madrid está dispuesto a negociar. Si el PSG vende, el Madrid va a comprar. Por ahí no va a haber ningún tipo de problema, pero tiene que vender. El futbolista quiere venir al Real Madrid y se va a reunir con el Klafi, con el presidente del PSG, y le va a decir que este es el PSG que él quería, pero con Messi es menos PSG que él pretendía con la presencia de futbolistas que estuvieran para él. Pero bueno, la solución va a ser en los próximos días. Se va a saber muy prontito porque el PSG es un equipo que hasta la fecha nunca vendió, pero el futbolista va a intentarlo por todos los medios. El Madrid a la espera, agazapado y esperando que tenga su oportunidad de venir este veano. Si no viene, será el que viene, pero el futbolista francés quiere jugar en el Real Madrid. Gracias Javier Arraes, saldremos de dudas en menos de 15 días, que es cuando cierra el mercado de fichajes. El Real Madrid que va a jugar el domingo contra el Levante y en el cuadro Granota van a perder mucho potencial ofensivo. Baja durante varias semanas dos de sus delanteros. José Manuel Alemán, hola. Hola, muy buenas. Sí, primer contratiempo y muy serio para el Levante, que pierde por lesiones musculares a dos delanteros muy importantes. Roberto Soldado, el fichaje estrella del conjunto Granota, tiene para seis semanas de baja. No podrá reaparecer hasta la octava jornada, mientras que el plazo de recuperación de Dani Gómez se estima en tres semanas y regresará a los terrenos de juego tras el parón por selecciones. Paco López, por lo tanto, deberá recomponer su pareja de ataque para recibir al Real Madrid, porque Morales tendría que abandonar la banda de la izquierda para acompañar a Roger Martí, o si quiere mantener al comandante en el costado zurdo, tendría que apostar por el joven Alex Cantero. Gracias, Alemán. El actual campeón, el Atlético de Madrid, tiró de oficio ayer en Vigo. Suma también los tres primeros puntos del campeonato. Pedro Fuyana, hola. ¿Qué tal? Muy buenas. No falló en el estreno de la temporada en la que quiere revalidar el título de Liga, algo que no ha conseguido los últimos 70 años. Y no falló gracias a un doblete de Ángel Correa, que arranca el curso al mismo nivel, que finalizó el pasado y además con jugadores que suman en este arranque de temporada, como con Dogbia o Saúl. Y con buenas sensaciones, pese a tener muchos jugadores faltos de ritmo, y a la espera de que llegue el delantero, que va a competir con Luis Suárez, por esa posición y por darle aire esta temporada. Mucho por pulir todavía en el Atlético de Madrid, pero satisfechos con los tres puntos en un partido complicado después de una pretemporada extraña. En frente tenía al Celta, que lo intentó sobre todo en la segunda parte. Aspas tuvo en sus botas el empate y además hoy le ha pedido perdón a Mario Hermoso por un detalle en el que se parecía el príncipe de las bateas a Mourinho. Jacobo Buceta, hola. Hola, ¿qué tal, Sonia? Buenas tardes. Eso es, el 10 del Celta que decidió apostar por la expiación de sus pecados mourinhoistas con NH y ese dedazo en el ojo a Mario Hermoso en plena refriega con Hugo Mayo, el jugador del Atlético. Le pidió disculpas personalmente, es lo que ha dicho Iago, pero también lo quiere hacer públicamente y lo ha hecho a través de sus redes sociales por ese detalle asegura feo que tuvo. Mejor esta versión que la de ayer, que aquello parecía la Royal Rumble. Bueno, pues es la versión de Iago Aspas, el príncipe de las bateas, que cometió un error y lo ha reconocido tanto en público como en privado, así que el detalle por lo menos le honra. Gracias, Jacobo. El Sevilla de Lopetegui también ha empezado la temporada con buen pie, sobre todo uno de sus fichajes. Me refiero a Eric Lamela, Manolo Aguilar. Y además entró en la operación Brian Hill porque no fue ni una petición expresa del técnico Lopetegui, pero ha entrado con muy buen pie. Jugó ayer a los nueve minutos de estar en el campo. Ya debutó con gol, había marcado un gol la temporada anterior en todo el año con el Tottenham, dos goles hace dos temporadas, o sea que le había ido muy mal y en su primer partido ha hecho doblete con el Sevilla. Un Sevilla que para el próximo lunes que juega en Getafe va a recuperar a algunos de los jugadores que están de baja por COVID, pero tiene una lesión importante, la de Lucas Ocampos, todavía sin conocer oficialmente tiempos de recuperación, pero con toda seguridad no estará en el siguiente partido. Gracias, Manolo. El rayo que volvía a primera con esa derrota en el Sánchez Pizjuán, pero ojalá eso fuera lo más preocupante en el club de Vallecas, José Palacio. Sí, porque los problemas en el rayo vallecano tienen un nombre y un culpable, que es Raúl Martín Presa, y le afecta a todas las secciones. Por ejemplo, hoy el rayo femenino se ha plantado desde este lunes, dejan de entrenar en pretemporada, no tienen firmados los contratos, no están cubiertas por la seguridad social, así que no quieren asumir ningún tipo de riesgo por lesión, así que dejan de entrenar, tienen todo el apoyo de la AFE, que están en conversaciones con ellas desde hace semanas. Eso sí, al club no les responde nadie y siempre ocurre lo mismo todas las temporadas. Así es que han querido parar. En el rayo ve lo mismo, el cuerpo técnico no tiene ficha. Ayer en un partido de un torneo organizado por la Federación Madrileña del Fútbol, todo el cuerpo técnico del filial y varios jugadores no pudieron sentarse en el banquillo, tuvieron que haceros la grada una imagen absolutamente lamentable. Y también problemas en el primer equipo, porque tres miembros del cuerpo técnico de Andoni Iraola no pudieron sentarse en el pijuán y además hemos conocido que varios jugadores han sido obligados a firmar ficha del filial, por ejemplo, Fran García y Mario Hernández. En fin, los problemas que no terminan en el rayo en su vuelta primera ni en el resto de categorías del equipo de Vallecas. Otro equipo ascendido, el español ha anunciado hoy un nuevo fichaje. ¿De quién se trata? Nuria Vilamala, buenas tardes. Hola Sonia, buenas tardes. Es Manu Morlanes que llega cedido esta temporada por el Villarreal y sin opción de compra para el club blanquiazul. Es la segunda incorporación del español y este era precisamente uno de los objetivos de Vicente Moreno y del club, el de fichar a un centrocampista, Morlanes, y ha superado esta mañana la revisión médica y está previsto que mañana mismo ya entrene con sus nuevos compañeros. Y apunta a la fecha, Sonia, porque no hay cláusula del miedo, con lo que Manu Morlanes podría estrenarse con el español este mismo fin de semana. Así lo ha querido el destino contra el Villarreal. Pues así lo ha querido el destino y así será, porque como dice Nuria, no hay cláusula del miedo, así que Morlanes se podrá enfrentar al que todavía es su equipo, por lo menos es propiedad del Villarreal. Antes de volver al Estadio de la Cerámica, vamos a repasar las novedades, la última hora del encuentro que cierra esta noche la jornada de Liga en Primera y que se va a jugar en el Martínez Valero entre el Elche y el Athletic Club de Bilbao. Pepe Morago, muy buenas. ¿Qué tal? Un saludo, Sonia. Pues el destino ha querido que el Elche-Atleti sea el mismo partido que abre la Liga, el mismo que cerró la pasada temporada, en la que el Elche ganó 2-0 y se mantuvo en Primera División en el equipo ilicitano, causan baja por lesión Pablo Piatti y el canterano Johnny Álamos esperan 10.000 aficionados esta noche en el Estadio Martínez Valero por parte del Athletic de Bilbao. Marcelino tiene las bajas de Unai, Simón, Geray, Yuri, Capa, Íñigo Córdoba y Pecha Román. Va a pitar el colegiado cántabro Cordero Vega a las 10 de la noche, Elche-Atleti Club. Y en este punto volvemos al fútbol en directo. Ha llegado ya el descanso el Villarreal-Granada, Xavi Sidro. Todavía no, Sonia. Estamos ya en el tiempo de añadido. Nos quedan 40 segundos. Se ha jugado muy poco en los últimos minutos. Juego muy trabado. Eso sí, de momento merece más el Villarreal, que ha tenido las más claras, pero no ha conseguido perforar la portería de Escandei. A punto de llegar al descanso Villarreal 0-Granada 0. No ha llegado todavía el descanso. Lo ha hecho el Málaga-Mirandés en La Rosaleda, Justo. No, todavía no. Quedan 10 segundos. Ha añadido 2 el colegiado Pulido Santana. Al Málaga le han anulado un gol por fuera de juego en un remate de cabeza de Escandei. Ahora ya hay descanso aquí en el Estadio de La Rosaleda. 7.000 espectadores. El resultado reseñado del principio. Málaga 0-Mirandés 0-Granada. Gracias, Justo. A las 10 de la noche se juega el Cartagena-Almería. Así va a terminar una jornada en segunda, que también deja otras notas destacadas. Rodri González, muy buenas. Buenas tardes, Sonia. Efectivamente, con ese Cartagena-Almería se acaba la jornada 1. Jornada que nos ha dejado un fin de semana con muchos resultados. El Huesca 2-Eibar 0. Empate a 0 entre el Ibiza y el Zaragoza. Victoria de la Real Sociedad B contra el Leganés por 1-0, donde ilusiona el goleador Carri Caburu. 2-0 ha ganado el Girón a la Morevieta, que no empieza bien en segunda. La Ponferradina 1-0 a la Alcorcón. Sporting 1-Burgos 0. Empate a 2 entre el Oviedo y el Lugo. Cayó el Fue labrado ante el Tenerife 1-2. Las Palmas y el Valladolid empataron a 1. Gracias, Rodri. Nos vamos al Estadio de la Cerámica. Ahora sí, descanso, Xavi. Así es, tiempo de descanso. No hay goles. Villarreal 0-Granada 0. Pues de momento sin goles en los dos partidos, tanto en primera como en segunda división. Nosotros seguimos repasando más asuntos, como por ejemplo el fútbol femenino, porque además del lío en el rayo, tenemos al Barça en Estados Unidos y al Levante preparando ya la previa de la Champions, Héctor González. Sí, el Levante ya está en Noruega y va a jugar la primera de las dos rondas previas de la Champions, que tiene que jugar esta primera en un formato Final Four. La semifinal la juega ante el Celtic de Glasgow este miércoles. Luego habría una final, luego ya una eliminatoria de las de toda la vida. El Barça, lo decías, está en Estados Unidos. En Seattle acaba de aterrizar, gira de pretemporada. Son las campeonas de Europa, el gran atractivo del fútbol de nuestro continente. Allí van a jugar dos encuentros. Y noticia de última hora, Sonia, porque Lola Gallardo, guardameta internacional, vuelve al Atlético de Madrid. Lo acaba de hacer oficial el Club Rojiblanco hace unos minutos. Será su novena temporada en el Atlético. Después de una campaña en el Olympique de Lyon, Lola Gallardo vuelve al club de su vida. Pues le deseamos lo mejor a Lola Gallardo en su vuelta al Atlético de Madrid. Recuerdo los marcadores que hemos dejado ya al descanso. Villarreal 0, Granada 0 en primera división. Málaga 0, Mirandés 0 también en la segunda división. Así llegamos a las 9 menos 10, 8 menos 10 en Canarias. Sigue Hora 25 Deportes en la SER. Y en este punto abrimos como cada lunes la ventana al fútbol internacional. Porque este fin de semana han comenzado la Premier con victorias de Chelsea, Liverpool o del Tottenham sobre el Manchester City. También la Bundesliga con Haaland en plan apisonadora. Y además de la segunda jornada en Francia. Así que tú dirás Bruno Alemán, muy buenas. Hola Sonia, muy buenas. Como decías en Inglaterra lo más destacado que cayó el campeón. Lo hizo el Manchester City en el campo del Tottenham con un gol de Heung-Min Son. Que le marca prácticamente siempre al equipo de Guardiola. Acompañado de goleadas. Las del Manchester United, la del Chelsea con un golazo de Marcos Alonso. Y también la del Liverpool con un partidazo de Mohamed Salah. Como decías en Alemania ese show de Haaland con dos goles y tres asistencias en la victoria del Dortmund. Con por cinco goles a dos contra el Eintracht. Mañana juega la Supercopa de Alemania contra el Bayern de Múnich. Que no pudo pasar del empate contra el Gladbach en la primera jornada. Y gran partido también de Mbappé en la victoria en Francia del Paris Saint-Germain contra el Estrasburgo. Ganaron por cuatro goles a dos con gol y dos asistencias de Mbappé. Y ya con casi todas las grandes ligas europeas en marcha. El sábado, recuerdo, comienza la Serie A en Italia. Hoy estrenó Bruno de Play Football. ¿Con qué menú? Sí, otra temporada más. Hoy con un informe sacamos a la luz cuánto han gastado los grandes de la Premier en centrales en los últimos cinco años. Ojo a la cifra, 944 millones de euros. Charlamos, hablamos del encaje que puede tener Luka con el nuevo Chelsea. Y como decíamos, del show de Haaland con el Dortmund. Gracias Bruno. Todos a escuchar el Play Football con Bruno Alemán y todo el equipo. Dejamos el fútbol y nos vamos de vuelta. La vuelta que hoy ha vivido su primera llegada en alto en el Pijón Blanco con el Estonio Taramae. Llevándose Borja Cuadrado el premio doble, victoria y liderato. El ataque en el Pijón Blanco iba junto a otros dos ciclistas en la fuga. Junto a Kenny Elison también, el corredor francés y el norteamericano Dombrowski. Y logró esa victoria. Ha habido cambio de líder, como decíamos. Roglic ha perdido ese mayor rojo, aunque tampoco está excesivamente preocupado. Y en lo que se refiere a los españoles, buenas noticias. Enric Mas ya es quinto. Ha reconocido que el equipo ha trabajado bien. Y otro de los que ha subido en muchas posiciones es Mikel Lander a la vez, que ya es décimo. Y con el cual hablábamos en meta. Sí, era casi un suicidio de ahí para adelante. Además, todos los equipos teníamos más de una unidad para ayudarnos que nosotros. Así que era difícil. Para mí positiva. No llegaba con mucha confianza y me ha demostrado que estoy con los mejores. Las palabras de Mikel Lander en el micrófono de Borja Cuadrado al término de esta tercera etapa. No ha habido mucho movimiento en el pelotón, aunque Movistar le ha metido algo de pimienta a la etapa del lunes. Y alguno ha perdido tiempo en el picón blanco. Íñigo Marquínez, muy buenas. Hola, muy buenas. Sí, pero el ataque de Movistar ha sido prácticamente en los últimos metros, prácticamente unos segunditos tan solo. Teniendo tanto potencial, teniendo tantas fuerzas, el conjunto telefónico quizás tendría que haber atacado antes o por lo menos mover un poco el manzano. También esperábamos el ataque de Mikel Lander, sobre todo porque ha puesto a trabajar a su equipo. El que ha perdido tiempo ha sido Richard Carapaz en esta jornada. La jornada en la que me quedo con un detalle, Sonia, y es que Primo Roglic ha subido al picón blanco más solo que la una. Sin equipo. Bueno, pues sin equipo aún así mantiene no la ventaja porque lidera Taramay, pero está muy cerca Roglic en esa general. Gracias, Íñigo Borja. Seguimos muy pendientes de todo lo que sucede en esta edición de la Vuelta Ciclista a España. Ahora seguimos con motociclismo, con noticia de nuevo en Maverick Viñales, que se perdió el gran premio de Austria por sanción de su propia escudería. Y hoy Melachércoles ha anunciado su nuevo equipo. Buenas tardes. Uves y Ráfaga, Sonia, Aprilia ha anunciado hoy el fichaje de Maverick Viñales para la próxima temporada. Así que al fin, una buena noticia para el piloto español de Roses, que este fin de semana pasado no ha podido subirse a la moto, a su Yamaha, en el gran premio de Austria, porque Yamaha decidió bajarle el jueves de la moto al maltratarla en el gran premio anterior. Buena noticia para Maverick, que formará equipo el próximo año con Aleix Espargaró, una formación que ya hizo pareja en Suzuki y les fue muy bien hace unos cuantos años. Pues a ver si se repite la historia de la carrera del domingo en el Red Burrín. Mela, ¿con qué te quedas? En cuanto a los resultados se refiere, nuevamente victorias españolas en un gran premio, esta vez 2 de 3, la de García en moto 3 y Raúl Fernández en moto 2, con podio de Jorge Martín, acabó la carrera tercero, una carrera absolutamente loca en MotoGP, por detrás de Brad Binder y de Peco Bagnaglia. Márquez se fue al suelo con el asfalto mojado y Mir terminó cuarto, lo que le situa ahora mismo segundo de la general, empatado a puntos con Bagnaglia y a 47 puntos de Fabio Cuartararo, que fue séptimo por delante de Valentino Rossi. Octavo, que pudo la vuelta de honor, despedirse de un montón de aficionados vestidos de amarillos que había en la grada del Red Burrín. Gracias Mela, la próxima carrera, gran premio de Gran Bretaña en Silverstone en dos semanas, en baloncesto esta madrugada, buenas actuaciones de Garuba y Aldama en la Liga de Verano, Marta Casas, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Sonia, muy buenas, dos de los jóvenes talentos que vienen en el baloncesto español y que ya están llamando la atención en Estados Unidos, en el caso de Santi Aldama le había costado adaptarse, pero la pasada madrugada frente a los Bulls terminó por desmelenarse, 13 puntos, 11 rebotes, 4 asistencias y 2 tapones, su primer doble doble con la camiseta de Memphis Grizzlies, una franquicia que decidió apostar por él y ir decididamente a por él en el draft. A Usman Garuba también le está costando dar sus primeros pasos con la camiseta de Houston Rockets, después de la temporada con el Real Madrid, también jugando los Juegos Olímpicos con la selección española, pero dicho esto, está creciendo aún sin mostrar su mejor versión, viene de sumar 4 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias y un tapón en su segundo partido en la Summer League, en el primero se quedó sin anotar, pero sobre todo Sonia dejando ya patentes sus cualidades defensivas que le sitúan como uno de los mejores defensores en esta nueva hornada de rookies. Gracias Marta, venimos de vivir unos Juegos Olímpicos sin público y tendremos también unos Juegos Paralímpicos sin público, Jaime Dávila. Pues sí Sonia, como ya ocurrió en los pasados Juegos Olímpicos, los Juegos Paralímpicos de Tokio tampoco permitirán público en sus gradas, así lo ha confirmado hoy el comité organizador del evento, que arrancará el próximo martes 24 de agosto. La decisión inicial fue la de esperar a la clausura de los Juegos Olímpicos y evaluar entonces la situación sanitaria del país nipón. El empeoramiento de esta situación, además del estado de emergencia vigente en algunas zonas del país, Tokio entre ellas, han sido los factores determinantes en la decisión. Gracias Jaime, estamos llegando al final. Con el resto de las noticias de lunes, Toni López, hola. ¿Qué tal, Toni? Muy buenas de tenis. Dos partidos con españoles en Cincinnati, a punto de empezar el de Albert Ramos contra Fritz, y pasadas las 10 de la noche jugará Paula Badosa contra la croata Martis. Son partidos de primera ronda, como los que juegan mañana Roberto Bautista contra Dimitrov, Carlos Alcaraz contra Sonego y Davidovic contra Jurkak. Si en baloncesto, movimientos en el mercado de Liga Andesa, el Urbos fue en la brada, ficha al escolta canario Alex López, procedente del Lenovo Tenerife. En el Berogán estará a prueba esta pretemporada Víctor Arteaga, que estaba sin equipo tras descender con el Estudiantes este año, y mañana se pone en marcha el Barça y Yasik Ivicius. Todavía no estarán ni la Provítola, ni Higgs, ni Alex Abrines, pero sí que estarán Mirotic, Oriolá, un equipazo que tiene el Barça. Va a tener un carro. Gracias Toni, nos vamos. Recuerdo que el Villarreal Granada y el Málaga Mirandés, de momento empate a cero al descanso. En nada regresa el deporte con el Larguero y Álvaro Benito. Volvemos mañana. Un saludo, adiós. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 y media de la tarde.